Rocío Flores confirma lo que era un secreto a voces sobre Manuel Bedmar. La pareja tomó una decisión sin vuelta atrás. Este comienzo de año se transformó en una verdadera pesadilla para Rocío Flores, quien tuvo que hacerles frente a varios conflictos, como el escándalo mediático de Antonio David Flores con Marta Riesco, el dolor de Olga Moreno por la separación del padre de su hija, y las declaraciones de Rocío Carrasco en el programa de Ana Rosa. Por si esto fuera poco, también debe luchar contra un nuevo malestar. A mediados de 2016, Rocío Flores conoció a Manuel Bedmar y se enamoró profundamente de él, un hombre que le devolvió la sonrisa, y le brindó la compañía que ella tanto necesitaba. A diferencia de los integrantes de su familia, el joven siempre esquivó las cámaras, y fue la primera persona que le apoyó cuando ella decidió participar en Supervivientes, el polémico Rieletti y Sou. Gracias a su carisma y su simpatía, Manuel Bedmar se transformó en uno más del clan Flores, incluso fue uno de los invitados a la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón en 2018. A pesar de los maravillosos momentos juntos y luego de cinco años en pareja, ambos habrían tomado una decisión dolorosa sin vuelta atrás. Según confirmaron fuentes familiares a la revista Semana, la heredera de Rocío Carrasco tomó la decisión de ponerle punto final a su historia de amor con el hombre de su vida. Cuando todos creían que la joven de 25 años sufría en el programa de Ana Rosa por el estreno de la docuserie de su madre, su mal momento se debía a la ruptura de su pareja. Al parecer, el verdadero motivo de la separación definitiva de la pareja no fue el desgaste de su relación y tampoco terceras personas. Según anunciaron fuentes cercanas a la colaboradora del programa de Ana Rosa, el correr del tiempo arruinó su vínculo amoroso y, además, desde el pasado mes de septiembre atravesaban una fuerte crisis que no lograron superar. En 2020, Rocío Flores comenzó a viajar con más frecuencia a Madrid, donde se desempeñaba como colaboradora en el plató de televisión más famoso. Por un tiempo, la heredera de Antonio David Flores dejó de lado Málaga, donde compartía piso con Manuel Bedmar en una exclusiva urbanización. Al parecer, este motivo se transformó en uno de los puntos de inflexión en la pareja. En las últimas horas, la colaboradora demostró públicamente que dejó atrás su relación con Manuel al cambiar su cama para despedirse de manera oficial del colchón que compartía con su novio. Estrenando colchón, comentaba la hija de Antonio David Flores en su perfil oficial de Instagram, donde ya recolecta millones de seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!